En primer lugar, agradecer el que hayan tenido a bien venir representantes de la Federación de Tropas y Legiones a contarnos esta mañana la decisión que se adoptó por mayoría de trasladar el campamento festero a la propuesta que el Ayuntamiento de Cartagena le propuso para que Cartagena pudiera contar con un recinto ferial municipal permanente y la verdad es que, en primer lugar, desde el equipo de gobierno agradecerles a ellos el gesto. En segundo lugar, lo que le hemos comentado y le hemos propuesto es crear una comisión paritaria que estará formada por técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y por miembros de la Federación para que entre todos podamos aportar las condiciones, los requisitos que debe tener ese recinto ferial para que todos estemos lo más cómodos posible y en las mejores condiciones. También un aspecto a destacar, que hemos coincidido ambas partes, es dar participación al tejido asociativo de la zona. Esto es un proyecto de ciudad donde todos cuentan y donde vamos a tener en cuenta las inquietudes, las reflexiones y las aportaciones que puedan hacer a un nuevo entorno que va a suponer darle más vida a la zona y donde los representantes vecinales también tienen que tener relación con la Federación de Tropas y Legiones, con el Ayuntamiento y va a ser, como siempre lo venimos haciendo desde el Ayuntamiento, contar y dar participación para entre todos conseguir el proyecto más consensuado posible. Es todo cuanto hemos hablado porque lo que queremos es, una vez que han tomado la decisión, empezar a reunirse esa comisión técnica, empezar a trabajar en ese proyecto básico y que entre ambas partes puedan ir decidiendo en qué forma y medida vamos a ir avanzando para la construcción de ese recinto ferial municipal. ¿Será posible para 2023? ¿Satisfecho? Sí, buenos días. Nada, satisfecho. Hemos venido en representación de la Federación de Tropas y Legiones a darle la respuesta que se obtuvo el lunes en votación en la Asamblea General de Presidentes de la Federación de Tropas y Legiones a los 39 votos que sí al cambio de recinto festero y los 11 votos que no, pero estamos muy contentos y hemos venido a transmitírselo al Ayuntamiento para empezar a trabajar conjuntamente en este proyecto, que es un proyecto de futuro, un proyecto para la ciudadanía y un proyecto para la ciudad en general, que es lo que queremos. Que la ciudad crezca, que no se quede ahí aislado el campamento, que solo nos íbamos a quedar con lo que son los 50 grupos. Entonces nosotros creemos desde la Federación que vamos a crecer más en el nuevo recinto y creemos que va a haber más influencia de público, porque va a haber más espacios para aparcamiento, podemos desarrollar toda la actividad que hacíamos, tanto actos como en el campamento nuevo, podremos hacer mercado de época, feria y creemos que es un buen proyecto y que vamos a sacarle el máximo partido posible.